A esto le llamó pelea en la UCN ¿Cuánto les voy a enseñar a los chismosos? Acá mis mijos chismeando Esta pendeja también El pingüica Yo ¿Qué tal? ¿Qué te parece, güey? ¿Qué te pareció? Muy chida la pelea, muy interesante Ella en realidad lo ama Pero la... Sí, güey A ver, deja de continuar Deja de continuar, deja de ver en qué van Quítate Ahí, él le quiere dar todas las cartitas Todos los recuerdos Quítate Pero ella Está de un pinche emocional Y un ridículo que está haciendo que agarrar La chapa Otra vez el idiota de pingüica Su cara Un niño estúpido Mira, mira, mira ¡Esa es una buena toma! Y fue a llorar Quita tus pelos, güey ¿Tres crédito o no? Puse lo que...